es para muchos un icono del automóvil y desde luego uno de los todocaminos pioneros en nuestro mercado sí me refiero a este Jeep Grand Cherokee que como veis en su nueva generación cambia por completo y además por primera vez incluye una mecánica híbrida enchufable me acompañas a conocer todas sus claves cuando tienes delante el nuevo modelo que ha creado la marca americana el primero bajo el paraguas del grupo Stellantis y por supuesto también el primero con una mecánica electrificada sabes que estás ante un coche a la altura de su historia su diseño es sólido elegante y sobre todo original porque combina muy bien detalles modernos como el frontal inspirado en la cabeza de un tiburón o la pintura bicolor o incluso esos faros y pilotos full led con guiños a la historia de un coche que data de 1973 pero que en europa alcanzó su mayor popularidad entre los años 90 y la primera década de los 2000 como aquellos Grand Cherokee a este lo identificas enseguida por los siete listones de su parrilla frontal los bifaros delanteros o los logotipos de la marca preséntese en la zona inferior de las puertas delanteras esta sensación no hace sino aumentar cuando accedes a su enorme y cuidado interior la iluminación del mismo regulable en distintos colores la calidad de los tapizados o una disposición de los bandos muy lógica son detalles que enseguida enganchan pero nada como las tres pantallas que copan toda la zona del salpicadero para conformar una imagen tecnológica y vanguardista inigualable en este habitáculo el cuadro de mandos digital alcanza las 10,25 pulgadas mismo tamaño que presenta la pantalla del copiloto en la que éste puede ver contenidos distintos y hasta escuchar su propia música para manejar el resto del sistema multimedia tenemos la pantalla táctil central pero también diversos mandos físicos ubicados tanto encima como debajo de ésta el aspecto de estos botones en negro brillo no termina de convencernos pero sin duda resultan útiles en el día a día el volante de gran diámetro y en tapizado también incluye botones de este tipo por cierto detrás hay espacio de sobra para tres adultos si bien la plaza central es claramente más estrecha y no hay posibilidad de siete plazas a cambio el maletero de 533 litros sí que cumple bien su función está claro la mecánica híbrida enchufable tiene sus desventajas y la principal es que su batería de 17,3 kilovatios hora resta algo de espacio detrás pero a cambio tenemos un coche con tres motores dos eléctricos dispuestos uno en cada eje y un gasolina 2.0 turbo que también envía su potencia a las cuatro ruedas que en total declaran 381 caballos de potencia y 637 newton metro de par el gran cheroqui 4x se acelera con brío para por ejemplo pasar de 0 a 100 en sólo 6,3 segundos o alcanzar los 210 kilómetros hora de velocidad punta así estamos ante un coche perfecto tanto para cubrir largos desplazamientos en autopista como para adelantar con garantías en cualquier carretera de montaña en ciudad es especialmente suave y silencioso pero sobre todo eficiente la autonomía homologada w ltp es de 46 kilómetros en modo eléctrico aunque hay que ser muy pero que muy cuidadoso con el acelerador para conseguirla sin embargo en modo híbrido lo normal es gastar entre 5 y 6 litros a los 100 kilómetros con este gigante de casi 5 metros de largo con 2,5 toneladas de peso pero lo mejor del jeep cheroqui es su capacidad de adaptación los modos de conducción sport eco y normal varían la respuesta de la dirección los frenos el conjunto motor cambio y sobre todo una suspensión neumática que ofrece también cinco alturas diferentes y es una auténtica pasada ya está la venta en nuestro mercado desde los 83.250 euros y es que tanta tecnología tiene su precio